¿Cómo se mantienen los niveles adecuados en cada edad? Mientras se mantengan los niveles adecuados en cada edad. No es lo mismo un neonato que una persona de 20 años, pero sí tienen un tope. Si se mantienen los niveles adecuados de fenial anina en sangre, el desarrollo intelectual y el mantenimiento intelectual y psicológico del paciente es normal. Puede haber mayor o menor ansiedad, o mayor o menor retención, como el que es más listo y más matoto, de todos los colores. No sabemos de que haya mayor degeneración cerebral. Hoy por hoy, daros cuenta que hay 60 años desde que inician el tratamiento, a finales de los años 50, hasta ahora han pasado solamente 60 años. Yo tengo una paciente, conozco una paciente española, de 49 o 50 años debe tener, y es una persona normal. No sé si habrá algún alemán, o algún, que fue el primero que empezó, o algún francés que tuviera más edad y que hubiera tenido otro tipo de enfermedad. Pero hoy por hoy, solamente tenemos 60 años de evolución. Cuanto antes se diagnostique, la evolución mental es mucho mejor. Y los hijos de madre fenicetonuria, es fundamental que la madre tenga en los embarazos bien controlada la fenilagamina. Si no, nacen con microcefalia y con alteraciones cerebrales desde el nacimiento. Así que la edad no va a influir en el desarrollo intelectual ni en los problemas intelectuales del paciente siempre y cuando se mantengan los niveles de fenilagamina controlados.